No, 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 no. No, 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 no. Tienen su prueba y su compra de legalizarla, ¿no? Porque sí, como dicen, la legaliza es que es más lugares para venderla y eso. Pero también surla un poco más de precio porque así se empiezan a destapar más. Bueno, baja, pero sí hay que cambiar también la forma de estar de las frecuentes, ¿no? Porque no es lo mismo que la legalicen en Estados Unidos que que la legalicen aquí, porque allá tienen otro tipo de conciencia. Aquí casi, bueno, la gran mayoría, no estoy diciendo que todos, por lo regular son delincuentes. Y eso también muchas veces, ¿no? Pues el delincuente para comprar drogas tiene que ir a robar, pero tiene que ir a... Por eso también es una contra, ¿no? También sería. Y pues también si la legalicen esta gente, si ve que ya no es negocio, lo dejan y agarran. Y ellos no es negocio, pero sacaron esos ingresos que sacaban antes. Entonces de nada sirve, también. Sí, sí, la droga no se la legaliza en México, porque hay mucho interés de por medio, los mismos diputados, los mismos, la problema de las leyes, no les conviene porque tienen, este, o están ahí por salir.